Hola, bienvenido a OrmigaTV, yo soy Rosabel Melian y hoy te traje una nota muy interesante. Es que Twitter ahora mismo está trabajando en un tipo de advertencia que avisará a los usuarios de alguna información falsa en un tuit cuando el usuario indique un me gusta. Si el tuit tiene información falsa, se mostrará una ventana con esta advertencia y así el usuario tendrá la opción de reflexionar y decidir si seguir con la acción. Esta es una nueva manera que la plataforma quiere implementar para frenar la propagación de información falsa. Yo soy Rosabel Melian, quien redactó y narro para ustedes y me despido, pero les recuerdo que si les gustó este video pueden suscribirse y darle like. Esto es OrmigaTV. Gracias por ver el video. Gracias.